Al lado del banderín, de la punta izquierda, sino que por el contrario bajó posiciones para defender si era necesario. Pelota que viene en profundidad, larga, cuidado, entra Luis Díaz, va a rematar, tiró, gol. Gol de Colo-Colo. Gol de Colo-Colo. Gol de Colo, metió para Miranda. Y este entró con todo en el pase metido de Cordero. Buen toque hacia adentro. Ahí está la jugada. Centro peligroso. Apareció Luis Miranda, le ganó la espalda a Durjan. Remató y marcando el primer tanto apertura del marcador. Luis Miranda anota para Colo-Colo. Y de esta manera el equipo cacique pasa arriba el marcador abriendo la cuenta por un gol a cero cuando se jugaban exactamente de este partido.